La serie, la productora Carla González asegura que no está confirmada y, por lo tanto, ni siquiera tienen fechas previstas. La compañía que trajo la serie es Gato Grande y aunque han salido productores que hablan de fechas en que comenzará a filmarse, ¿hasta cuántos capítulos tendrá y cuándo estrenaremos? Eso es mentira, aún no hay confirmación de una nueva temporada, nada de eso es cierto, explica Carla El Universal. Sin embargo, comentó que empezaron a trabajar debido a lo tardado que es el proceso de investigación. No tenemos aún los guiones escritos, estamos en investigación porque la primera requirió muchos meses y, si en un futuro nos aprueban la segunda temporada, querríamos tener ya avanzado esta etapa de preproducción, señala. González reconoce que le hubiera encantado tener más tiempo para la producción de la primera entrega, pues trabajaron a marchas forzadas porque de cuando se dio luz verde a la serie al momento que se estrenó pasaron solo 12 meses. Todo se dio muy rápido para esta temporada, cerramos el acuerdo con Luis Miguel y exactamente un año después estrenamos, nosotros terminamos de filmar un mes antes de estrenar, ya que Telemundo quería salir con la serie antes de que comenzara el Mundial de Fútbol. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!